Por qué te vas de mí, si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir Un día sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú Como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó tu partida Que dejó tu partida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó tu partida Regresa por favor, acalmaré el dolor